Oye, ¿te viste? Los cochinos de los cuartos no recogen nada. Pobre doña Juanita, tiene que recoger todo ese tiradero. Recomenzaremos los dos. No, Ana. Yo también he estado pensando mucho. Ay, mamá. Apaga eso, por favor. ¿Cómo crees, mi hija? Si está en lo mero bueno. Ven, siéntate. Mira, esta historia se parece mucho a la tuya. Este señor está enamorado de la muchacha. Pues yo no creo que alguien esté tan loco como para escribir una historia como la mía, mamá. No, pero si cómo no, mi hija. ¿A poco no te acuerdas de esta de amor en la sangre? La novela, mi hija. La de la muchacha que era obrera. ¿Sí te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Le voy a ayudar a doña Juanita. Espérate, mi hija. Oh, espérate, que te estoy contando, mi hija. Pues sí, pero la quiero este. Mira, resulta que esta muchacha trabajaba en una fábrica. Y pues el patrón que la corre, ¿tú crees? Dice que porque le robó un dinero y hasta la cárcel fue a dar la pobrecita. Y pues qué ladrona ni qué nada. Lo que pasa es que estaba enamorada de ella. Pero pues después ya era bien tarde porque luego ya cuando le quiso decir, pues la muchacha ya se había ido, mi hija. Bien lejos quién sabe a dónde. Y pues ahí tienes que cuando el patrón la encontró, hombre, hasta de rodillas le andaba pidiendo perdón, ¿tú crees? ¿Y ella lo perdonó? Pues claro, mi hija. Ah, pues ahí está, mami. Yo no soy esa imbécil. ¿Os terminaron casados, mi hija? No, déjenme esa escoba. Ah, mira, ahí está la escoba. Y ahorita la tengo trapeando seguramente. Bueno, ya, mi hija. Cuéntame cómo te fue. Pues, ay, más o menos, mamá. ¿Y eso por qué, mi hija? Ay, pues ya sabes. Estuve en varios lados, ¿no? Fui hasta una agencia de empleos y todos me salieron con lo mismo. Que hacen mis referencias personales, que los comprobantes de estudio. Bueno, total, nada. No les guste para ningún trabajo, ¿tú crees? Te lo dije, mi hija. Te dije que no vinieramos para acá a buscar lo que no se nos ha perdido. Ahorita podríamos estar trabajando en una cosecha muy a gusto, sin problemas, mi hija. No, Soledad. Nuestra vida de recolectoras ya se acabó. Y de algo me tiene que servir todo el tiempo que estuve en Europa, ¿no? Pues yo digo que sí, mi hija. Pero pues se me hace que aquí no piensan lo mismo. No pierdas la fe mientras la esperanza te mantenga, mamá. Si conseguí trabajo allá tan lejos, imagínate si no voy a poder conseguirlo aquí. Ni París, ni Londres, ni Berlín me asustaron, mamá. Porque me va a asustar México, ¿no? Ay, mi hija, bendito sea Dios que tú no cambias. Pero espérate tantito, nada más que agarre fuerza yo. Y verás que hasta un trabajo me voy a conseguir para ayudarte, mi hija. ¿Sí? Ni crees que me vas a tener aquí encerrada, ¿eh? Yo me quiero ir a trabajar también. Bien, usted todavía no puede trabajar, señora Necia. Y ni falta que va a hacer. Va a saber que yo voy a conseguir un empleo muy bueno. Y voy a ganar mucho, mucho, mucho de dinero, mamita. Está bien, mi hija. Pero te voy a pedir un favor. Vamos a hacer un trato, ¿sí? Mira, hay que poner una fecha, la que tú quieras. Tú escóge, la que quieras. Pero si para ese día no has encontrado el trabajo que tú quieres, Paloma... ...nos regresamos para allá y te buscamos trabajo en una cosecha, ¿sí? Sí, mi hija. Mi hija, no te enojes. Es que ya no tenemos dinero, mi hija. Nos queda poco. No me enojo, mamá. Y sí sé que no tenemos dinero, menos ahora que nos metimos a la tanda de la televisión. Entonces, ¿qué, mi hija? ¿Hasta qué día vamos a esperar? No quiero amanecer un día sin qué comer, mi hija. No estoy acostumbrada. No. No, eso no va a pasar, mamá. Pero tampoco vamos a regresar. O a ver, a ver, dime, Soledad. ¿Cuándo has visto tú que la muchacha que llega a la ciudad se tiene que regresar porque fracaso? No, la muchacha siempre se queda y triunfa. ¿O a poco no? Pues sí. Pues eso fue lo que pasó en Simplemente María y en los ricos también lloran. Y en muchas más. Pues sí, tienes razón. Pero pues como tú dijiste que ya no ibas a creer en las novelas. Bueno, pues quién sabe. A lo mejor en este momento alguien está escribiendo mi historia, ¿no? Y ya tiene pensado lo que sigue de mi vida. Y a mí se me hace que está aquí. Y a eso vine. Encontrarlo, mami. Tenemos que hacer que Diego se venga a vivir al Distrito Federal inmediatamente. Pero ¿están seguras, Bárbara? ¿Berenice está completamente segura? Ya había oído hablar de eso, abuela. Pero de todas maneras a mí también me parece muy extraño. Diego no es de la clase de hombres que anda detrás de cualquier mujer. Bueno, pues parece que esta le encontró su punto sensible. Berenice me dijo que Diego prácticamente se volvió loco con ella. Pues yo tengo que hablar con él. Nada más les quiero pedir un favor. Esto me lo contó Berenice de forma muy confidencial. Hay que tener cuidado con lo que se le dice a Diego para que ella no tenga ningún problema. Ay, por favor. Ese tonito de conspiración no viene al caso, ¿eh? Bueno, me parece que estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua. Si la mujer está, la recolectora, ya se fue. ¿Qué caso tiene removerle el recuerdo a Diego? Queda la posibilidad de que regrese a la hacienda. Y que decida aprovechar la influencia que ejerce sobre Diego. Eso a mí en lo personal me parece un motivo más que suficiente para que hagamos algo. Y me refiero a toda la familia. Lo más conveniente, mamane, es que hables con Diego. Que lo convenzcas de que se venga a vivir al Distrito Federal. Si esa mujer reaparece, estará en peligro el matrimonio de Diego. Y eso significa que también estarán en peligro sus bienes. ¿A qué te refieres? A que si Diego y Berenice se separan, Berenice se queda con la mitad de todo. Absolutamente de todo lo que esté a nombre de Diego. Así es. Tengo entendido que se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal. Aunque hay muchas maneras de enfrentar el problema en el caso de que existiera el adulterio. Y ella se declare agraviada. Nos haría pasar muy mal momento. Ya lo sabía. Y todo por hacer las cosas a la carrera. Pero, ¿cómo es posible que hubiéramos dejado que Diego hiciera esa tontería? Esto fue lo primero que Lorenzo dejó establecido en su testamento. Que Casablanca debería permanecer siempre en manos de los Sánchez Zambrano. Ay, Dios mío. Pero yo no creo que esta muchacha esté pensando en cómo quedarse con la sienta. Sino más bien en cómo salvar su matrimonio. Y nosotros tenemos la obligación de ayudarla. Además, su familia es gente de bien. Tú los conoces, Bárbara. Tenían mucho dinero. Las empresas de Ricardo Sandoval están en medio de una crisis financiera. De hecho, están en quiebra técnica. Entonces, les cayó muy bien el matrimonio de Berenice. Y les cae mejor su divorcio, ¿no? Bueno, yo la verdad no tenía ni idea, ¿eh? A mí Berenice no me dijo nada. Eso nos confirma que no tenemos otra alternativa más que apoyar el matrimonio de Diego. Y el primer paso, pues, es alejarlo de la hacienda. Dos observaciones, abuela. No cabe duda de que Berenice le conviene mucho más a Diego que una recolectora. Y tampoco cabe duda que debemos de tratarla con guantes de seda. Digo, por el bien de la familia. Nos trabamos distante. ¿Qué más? Oye, hay que pedirle a salar. Esto ya no nos saca. Buenos días, Sol. Buenos días. Buenas, señora. Oiga, Leonor. Quiero hablar con usted. Ay, señora, ya está listo el desayuno. Nada más fuimos al mercado, pero... No, no se preocupe. No era de eso de lo que quería hablarle. Sino de esta muchacha. La que canta en las mañanas. Ya no la he escuchado. ¿Qué llaman está en la hacienda? ¿La paloma? No, ya no está. Se fue ayer o antier, ¿verdad? ¿Cómo que se fue? Si todavía no termina la cosecha. ¿No sabe a dónde? No, la verdad no sabría decirle. Pues como le había dicho, esta gente, ¿dónde están aquí? Pero mañana Dios sabe dónde les amanezca.